Bueno, vamos a ver. Yo cuando leí la iniciativa que se presenta me quedé un poco sorprendido porque se produjo un debate en esta misma Cámara en la que entonces compareció el anterior consejero de Educación y Empleo, el señor Sotoca, para hablarnos precisamente del plan regional contra la economía irregular. Y recuerdo también que en aquel debate una de las cuestiones que le planteé era la necesidad de que, naturalmente, ese acuerdo, ese convenio, esa adhesión que los municipios debían de realizar, pues debía de impulsarla el propio Gobierno regional. Recuerdo que en aquella ocasión así se lo hice saber al señor Sotoca. Él me reconoció que, efectivamente, eran muy pocos los ayuntamientos que se habían adherido hasta entonces al plan regional, pero que tomaba nota de aquella indicación. Y yo me pregunto, un año después, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Es que el consejero entonces de Empleo no tomó nota de la recomendación de lo que se planteó en este debate o el debate no sirve para nada? Simplemente para hacer una exposición y no se escucha, no se oye lo que tengan que decir los distintos grupos parlamentarios, porque ya se planteó. Pero es más, la mayoría de los ayuntamientos de la región de Murcia, la inmensa mayoría, más del 90%, ¿por quién está gobernado? Por el Partido Popular. Luego, una mera gestión, una simple gestión del consejero de Empleo para que se produzca esa adhesión sería, creo yo, suficiente. A no ser que, lógicamente, el nuevo consejero de la cosa, el nuevo consejero de Empleo, esté en otras cosas, en cuyo caso, pues, se pueda entender que necesite el impulso o el recuerdo, el recordatorio de esta Cámara porque no se ha dado por enterado porque está en otros menesteres. Hombre, también podría hacerlo el portado del Grupo Parlamentario Popular, la gestión, pero muy probablemente esté condolido en uno de sus ojos, tal y como hoy señala muy acertadamente un humorista regional. Y, en consecuencia, pues, esté más también en otros menesteres que en hacer la gestión oportuna para que los ayuntamientos del Partido Popular se adhieran al plan regional contra la economía irregular. En fin, aparte de lo que ya ha dicho el señor Oñate, que efectivamente la propia Comisión de Empleo ya planteó ese requerimiento y esa recomendación. En fin, señorías, no perdamos el tiempo, por favor. Voy a votar en cualquier caso que sí. Muchas gracias.